Esa estatua se pone en el centro de la plaza, con lo cual ya a partir de ese momento ya no hay corrida de toros, porque ya no puede ser un coso taurino, pero cuando se programa en la Segunda República, un grupo de revolucionarios le pone al caballo, le mete un artefacto explosivo por la boca del caballo, y es que ello estalla, entonces estalla aquello en mil pedazos, y empiezan a ser huesecillos por todas las partes volando huesecillos, bueno esto que hay que hay aquí. Llega a dar la conclusión de que era un cementerio de gorriones, porque cuando los pajaritos se metían por la boca del caballo, si quedaban en la panza ya no podían salir por la oscuridad, y entonces a partir de ese momento sellaron la boca del caballo, después de restaurar la estatua, sellaron la boca del caballo, que todavía podéis ver que está sellada.